Hola inquietos y bienvenidos a Inquietas Palabras, yo soy Valentina Maestre y hoy vamos a hablar de qué es la sociología, para qué sirve, cómo llegué ahí, mejor dicho, voy a responder todas las preguntas que ustedes tienen sobre ese tema, quédate conmigo hasta el final. Amigos, la verdad es que yo quiero incorporar más como mi parte sociológica al canal, no sé si ustedes sabían, si son nuevos por este canal, es probable que no lo saben, pero yo estoy estudiando sociología, ya casi voy a acabar, estoy muy muy feliz por ello, sinceramente es la carrera, como es mi primera carrera, yo hago dos carreras, sociología y la segunda es estudios literarios, que es por la que más me conocen en este canal, sé que este tema causa como muchas inquietudes a todo el mundo, por lo general siempre, 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 siempre me preguntan qué es la sociología, qué hace un sociólogo, en qué puedo trabajar y sobre todo si no me voy a morir de hambre, que es una de las preguntas más incómodas que le hacen a uno cuando decide estudiar sociología o decide ejercer esto, ustedes me dejaron muchas preguntas, voy a estar dejando aquí las preguntas que me dejaron y se las voy a ir respondiendo un poco para que el video no se torne tan largo, tenga que leer cada una de las preguntas y sobre todo como para no repetir, porque siento que muchas preguntas están repetidas no con las mismas palabras, pero sí una sobre otra. Primero que todo, primero que nada, ¿qué es la sociología? La sociología como por definición y demás es la ciencia que estudia la sociedad y es como lo más macro del mundo, pero si les digo eso, ustedes no me van a entender, van a decir bueno, ajá y que van a suscitar muchas dudas, ¿no? como qué es la sociedad, qué es la ciencia y demás y demás y demás. Primero voy a decirles que no hay una sola definición de sociología, hay muchas y según como tu autor favorito o lo que tú más te identifiques, vas a dar una privilegiando algunos aspectos sobre otros. Lo segundo es que a veces si ustedes buscan en internet o buscan entre estos mismos autores, pueden resultar contradictorias, porque precisamente eso depende un poco de la perspectiva sociológica, los autores, la rama de la ciencia también, como la formación, el colegio, la escuela. Yo por ejemplo he estudiado en una universidad colombiana, digamos que un poco clase alta, va a cambiar a que por ejemplo si yo estudiar en una universidad colombiana pública. Y precisamente esto lo explica la sociología, ya vamos a ello. Para mí la sociología es un poco la ciencia social que se encarga del análisis científico de los fenómenos sociales, de la estructura y el funcionamiento de una sociedad o un conjunto de individuos que comparten creencias o características comunes o que simplemente ocupan un mismo pedazo de tierra. Y yo sé que si vienen aquí como nerds o sociólogos o incluso mis profesores o mis compañeros van a criticar porque tal vez no vaya a ser tan rigurosa, pero lo que más me importa en este video es que quede claro para ustedes que es la sociología de una forma como más cercana. También estudio los fenómenos colectivos producidos en un tiempo histórico y en un lugar determinado, porque es muy importante ya que el sociólogo debe tener una formación también un poco de las otras áreas, que eso es lo que más me gusta de la sociología, que comparten en la mayoría de estos casos una cultura en Cuba. Ahora bien, ¿cómo llegué a la sociología? En el colegio invitaron a un sociólogo a hablar sobre el carnaval, pero amigos, yo era muy chiquita, me acuerdo, estaba como en séptimo de la secundaria. Wow, yo lo vi y lo escuché y fui toda, Dios mío, lo amé. Era como una de las personas más inteligentes que había visto en mi vida porque nos explicó unas cosas del origen del carnaval. En Colombia el carnaval es una festividad, que es una celebración que tiene lugar antes de la cuaresma cristiana, es súper chévere el significado de la fiesta y demás, pero de eso no vamos a hablar ahora. Y bueno, él nos empezó a explicar muchas cosas y cuando se acabó la conferencia, yo me acerqué, yo le pregunté un poco como el que hacía, el que estudiaba o el que trabajaba, o sea, imagínense, yo súper chiquita, súper nerd y le pregunté y me dijo no, que él era sociólogo. Y entonces yo llegué a mi casa de una a buscar un poco qué era la sociología, de qué se trataba. Pues obviamente lo primero que consulté fue Wikipedia y me empezó a interesar mucho el tema. Yo le dije a mis papás él mismo había como, quiero ser socióloga. Mi papá ese día dijo, ya se le pasará. Y mi mamá me dijo como que le parecía muy bien, que si yo estaba segura, que ella me apoyaba, que súper chévere. La vida fue pasando, yo fui investigando más de sociología y pasaba que en Colombia son pocas las universidades que tienen la carrera de sociología. Las pocas públicas que tienen es muy difícil como hacer ingresos porque en Colombia tenemos un problema de educación pública y es que no hay suficientes cupos para todas las personas que se presentan. Bueno, como esta carrera igual, que estudios literarios, yo estaba entre filosofía y estudios literarios, también no lo dan todas las universidades públicas y las que lo dan son muy muy poco limitadas. Entonces miré las universidades públicas y las universidades privadas, miré un poco el pensum y miré el enfoque. Y también como cuando estaba en décimo, yo también estaba mirando otras opciones por si me quedaba a vivir en Santa Marta porque ya no soy de Bogotá. Yo vi en Santa Marta mucho tiempo de mi vida. Empecé a mirar otras opciones porque era muy probable que no pasara una pública o que mis papás no pudieran acostarme una educación privada. Porque en Colombia la educación se ve como un negocio y no como una formación. Entonces solo digamos que pueden acceder a una educación privada, gente también con mucho dinero. Y pues como al ser una carrera, aquellos estudios que no le ofrecían a todas las universidades privadas, por decir, no tan costosas, también eso bajaba mucho las posibilidades de que yo estudiara. Y recuerdo que con mi abuelita siempre íbamos a un lugar de venta de libros y así viejitos. A mí me encantaba, yo amaba, quedaba en el mercado. Y encontré este libro que se llama Introducción a la Sociología. Era la veinteava edición, yo en ese momento no sabía nada. Y era un libro súper viejo, no sé si alcanzan a ver, pero valía 3.950 pesos en su tiempo. A mí me costó 5.000 pesos en su tiempo, ahora ya no sé. Y creo que, o sea, ni siquiera tiene, está bien, pero como podrán ver es como súper viejito. Y era un libro como que nos contaba qué hace la sociología, cómo, qué estudió la sociología y todo eso. Y al final traía una bibliografía que era muy interesante, que además estaba muy desactualizada. Y la verdad, cuando yo leí eso, me gustaban muchas cosas que decía, pero tampoco es que entendiera mucho, amigos. O sea, y es algo que quiero que tenga muy claro si llegaste a este video pensando un poco dónde estudiar sociología y cómo será la carrera, que es otra cosa que me preguntaba mucho en los comentarios. El primer año de sociología no es fácil porque es el año que te va a dar la base para entender. Todos los otros años la carrera, en mi caso, dura 5 años. Pero el primer año lo que te dan son las herramientas básicas, es decir, como la teoría y la teoría sociológica no es fácil. Tienes que leer varias veces. Incluso me da mucha risa porque cuando yo entré a la carrera ya yo había leído muchas cosas de sociología, de nociones básicas y también empecé a leer muchas cosas que los profesores. Pero de verdad me acuerdo que ese primer año me estalló la cabeza por muchas razones, amigos. Por otro lado está el tema de que si no tienes, por ejemplo, el hábito de la lectura y todo esto se te va a hacer mucho más complicado. Tienes que releer. Incluso yo que tenía el hábito de la lectura y había leído antes de sociología muchas cosas. Veía cómo me pensaron en ese tiempo. Yo aún seguía con la idea porque, amigos, yo soy muy cerca de que quería estudiar sociología. Porque además entre más leía más me gustaba. Me parecía súper inteligente la gente que hacía sociología y les decía como, si nadie entiende esto es porque es para que gente muy inteligente lo entienda. Estaba en un grave error. De hecho la sociología lo que debe buscar según mi forma de ver es que más gente la pueda entender y más gente se puede acercar a ella porque la sociología es una herramienta que nos ayuda a pensar y nos ayuda a entender el mundo. Bueno, un dato curioso también. Sociología viene de dos palabras. En latín, la primera es socio, que significa compañero. Por eso cuando uno dice hey socio, hey. Compañero del sufijo logia que deriva como del griego logos que significa ciencia, estudio o tratado. Entonces, básicamente es como la ciencia que estudia los socios. Eso es un chiste que hacemos mucho con mis amigas en la carrera. Y fue acuñado por Albus Comte que se conoce como el padre de la sociología en el siglo 19. Porque él decía que no había un método científico o una materia o algo que nos permitiera estudiar la sociedad y los fenómenos que ocurrieran de forma académica. Por eso se dio a la tarea, que también lo critica mucho por ser positivista y demás. Entonces, continuando con mi historia, yo me presenté a la nacional, que es la universidad pública de mayor reconocimiento del país y una de las pocas que tenía la carrera. Pasé al segundo grupo. Cuando llegué, eso es como se presentan mucha gente, amigos. Ahorita no tengo los datos, por eso se los consigo, los pongo en el video. Y lo dividen a uno en grupos. Si no pasas a uno de los cinco primeros grupos, pues, imagínate, despídete de eso porque no hay posibilidad. Y, por lo general, los primeros cupos para las carreras que tú quieres y puedes elegir. Cuando yo ya ingresé, ya no había plazas en sociología en el sistema. Y, pues, fue muy triste. Miré que otra universidad lo tenía. Lo tenía en su momento la Universidad del Atlántico y lo tenía la Universidad de Cauca. Entonces, también me presentaban esa. Pero, pues, mis papás me habían dicho, o estudias en Santa Marta o estudias en Bogotá, pero, pues, no hay posibilidades. También había una posibilidad en la Universidad del Atlántico, pero ahí no iban a acreditar la carrera según lo que había leído. Entonces, lo que pasó fue que me gané una beca por ser nerdy. Me presenté en Bogotá, para las universidades que tienen la carrera, está la Javeriana, la Santo Tomás, la de Rosario y el Estamado. Y lo que hice fue comparar los pensum, cuáles eran más afines a mí, elegí la Javeriana porque me parecía que era un pensum, que era lo que yo quería hacer, como el enfoque era al campo, al terreno, a trabajar con la gente, a hacer cosas. Y pasa mucho que la Sociología suele ser muy teórica, además que tiene que tener, bueno, un buen método y unas buenas herramientas para acercarte, pero no pasa así en todos los casos. Y entonces eso pasó con la carrera. Me presenté, bueno, pasé y estuvo súper chévere. Hasta el día de hoy creo que no me arrepiento. Sí sé que mi programa tiene como muchos pasillos epistemológicos, pero también se compensa con otras cosas y he tenido profesores que me han ayudado a ver la vida de otra manera. Para mí la Sociología es una forma de ver la vida. En el feminismo decimos como te pones las gafas moradas y ves todo con las perspectivas moradas. En la Sociología no solo es unas gafas moradas, por cierto, estas me encantan y se ven súper cool, sino que es unas gafas de todos los colores. ¿Por qué? Porque para entender el mundo no solo te puedes cerrar a una visión y a una forma. Primero, la Sociología ve de muchas otras cosas, ve de la psicología, de la historia, de la literatura, de la teoría sociológica, de la física, de la química. Hay algo muy lindo y una comparación que se hace y es que estudia el ser humano, pero mientras que, no sé, carreras como la medicina, la anatomía, la fisiología, la Sociología hace un poco las relaciones sociales y el humano en contexto. Eso es algo que me encanta en mi carrera porque estoy siempre aprendiendo muchas cosas y la gente cree que es una carrera fácil, ¿no? Estoy como harta de esos comentarios de estudios como Sociología, estudios literarios para gente fácil, gente que no sabe los números y eso. Es completamente falso. En el pensum, por ejemplo, la tercera parte de mi pensum es economía, es estadística, hay mucha matemática. En serio, hay mucha matemática y eso es algo que la gente no sabe mucho antes de entrar a la carrera. Y sí, es importante. No creo que sea para gente que sea estúpida. Creo que la Sociología es una de las carreras más difíciles porque en matemáticas no se es ingeniería y en todas estas carreras que son ciencias duras o ciencias puras que también están llenas de prejuicios y muchas otras cosas. La gente está diseñada como, no sé, te tiene que dar una cantidad o un resultado. Es como resolver problemas matemáticos que de una u otra forma te tienen que dar un resultado exacto. En cambio, en la Sociología te toca pensar y te toca pensar te tiene ese conjunto de cosas y de relaciones. Y no es algo como que alguien te lo va a dar masticado, sino que todo el tiempo te toca. O sea, en los números es como si da, no da y ya. También en la Sociología tienes que pensar y tienes que comprobarlo empíricamente. Eso, de hecho, no diferencia de otras ciencias como la antropología, los estudios literarios y también como el objeto que estudiamos. Por ejemplo, yo para mi tesis estoy estudiando las prácticas de lectura y es como se da la lectura en diferentes contextos en especial en jóvenes, pero no solo basta ahí porque sería muy fácil. Tengo que estudiar la historia, los procesos sociales, los procesos de producción de los libros, por ejemplo, que hace que una sociedad privilegie o no privilegie sobre otras las obras. Además que también estudiamos la vida social, los grupos y, bueno, todos los entornos deben ser humanos. Y es un poco también eso lo que me permite explicarles muchas cosas y muchos contextos. No sé si se acuerdan, por ejemplo, el video de Reaccionando al de Kika Nieto. Eso lo puedo explicar a raíz de la Sociología. Muchas cosas del marketing puedo hacer a raíz de la Sociología. ¿Por qué? Porque entiendo cómo los seres humanos se comportan y consumen y puedo crear muchas otras cosas. Una de las preguntas o de las preguntas como que más sonadas fueron como ¿Qué mitos hay de la Sociología? ¿Qué te gusta? ¿Qué te disgusta? Bueno, hay muchos mitos alrededor de la Sociología. Por ejemplo, que la gente que estudia Sociología es muy pila, es muy inteligente. Es súper falso. Sí es cierto que toca saber muchas cosas, pero eso se va aprendiendo a medida del tiempo. Es decir, yo nunca me voy a poder comparar con un ingeniero, por ejemplo, que nunca ha tocado un libro de Sociología y no va a poder como explicar cosas de lo que vemos en la vida social como yo lo hago. Es un poco más de práctica. También dicen como que no es fácil o que no todo el mundo lo puede entender y cosas así. No. Yo siento que la Sociología, y por eso hago este video, porque creo que todo el mundo debería adquirir un poco de Sociología en su vida y de esta perspectiva para la toma de decisiones. La Sociología te explica mucho cómo la gente no se decide gobernantes, pone presidentes, sino que es como una forma en la que tú te puedas ir educando. También les recomiendo leer mucho de historia, mucho de la literatura porque les va a dar una perspectiva más amplia. Una realidad es que sí es cierto que te toca leer mucho y cuando estés cansado y no quieras leer más, te toca leer más. Eso suele ser súper aburrido. No es fácil, eso sí, desde el principio lo deben saber. Nunca es fácil, pero creo que sí. Son aplicados, son juiciosos, les va a gustar mucho. ¿Qué me gusta y qué me gusta de mi carrera? Me encanta que me explota la cabeza todo el tiempo, que me hace aprender muchas cosas, que tengo que estarme informando de muchas otras cosas. Esto también es un pro y un contra y es que a veces nos mandan textos que no nos gustan, que son súper aburridos, súper clásicos y así, pero eso después nos sirve, por lo menos lo siento así. O sea, que si no hubiese leído esos textos, no hubiese entendido muchas otras cosas. Por ejemplo, la forma de producción de los sistemas económicos. No lo hubiese entendido si no leía ese tema. Me gusta un poco que los profesores son súper creídos, en el sentido de que son como siempre sé más que tú y todo eso. Son un poco los profesores súper abiertos que quieren que tú aprendas más, que se explican y se toman el tiempo para explicarte las cosas. Y creo que eso es grandioso. Por ejemplo, mi directora de tesis es maravillosa. Yo me acuerdo que él me tocó exponer una vez a Hans Weber. Ese es uno de los sociólogos más difíciles del planeta, incluso para la gente que ya lleva años y años estudiando a Hans Weber. Y mi profesora se sentó una tarde y me explicó todo lo que tenía que explicar del capítulo. Y ella siempre me incita a saber cómo aprender más cosas. Además que le encanta el tema de las prácticas de lectura. Y siempre está como súper abierto a aprender muchas más cosas. ¿Qué me decepcionó de la carrera? Me decepcionó un poco que yo al principio de la carrera uno estudió y usted dice Con esto voy a cambiar el mundo. Y lo primero que te dice la profesora de introducción el primer día de clases es Con la sociología no van a cambiar el mundo. Pero aunque no lo cambie, al menos lo entiendo y eso es grandioso. Me permite entender por qué nos comportamos como nos comportamos. De hecho ahorita le voy a explicar un video y va a haber una nueva sección en el canal. Que se llama socióloga explica fenómenos. Y le voy a explicar como por qué cada uno está popular. Por qué Canito es tan popular. Por qué Kimberly Loaiza es tan popular. Qué pasa con esos individuos que hace que la gente los quiera tanto. O qué pasa con esos programas que hace que la gente los consuma mucho. Entonces para que estén más pendientes. También muchas cosas de nuestra vida cotidiana se pueden explicar desde la sociología. Desde tomar una taza de café. De hecho hay un capítulo de Anthony Giddens explicando eso. Hasta por qué elegimos pareja. Y es muy interesante. Y en la sociología hay como muchas, muchas y muchas aristas para recorrer en este tema. Otra cosa que me preguntan mucho es como cuál es en mi campo de trabajo. Y no me voy a morir de hambre y esas cosas. Y les cuento que no me voy a morir de hambre. El sociólogo puede trabajar en muchas cosas. Es una perspectiva que tú le das. Cuando yo inicié la carrera nunca pensé que iba a trabajar. Claro que quería trabajar con la 1. Evidentemente todos queremos trabajar con la 1. Pero ahora que estoy como más metida en este tema. Quiero trabajar como con empresas culturales. Quiero hacer marketing. Ustedes saben que amo ese tema. Hacer proyectos de difusión. Entonces eso es lo que más me gusta. Otra cosa súper interesante de hacer sociología. Es que son súper requeridos para todo. Les traje aquí como unos ítems en los que pueden trabajar o los que pueden hacer. Se supone que para el proceso de paz. No sé si ustedes saben pero Colombia vivió un proceso de paz. Los que iban a trabajar con las comunidades eran sociólogos, antropólogos y todo eso. Ese tema se ha frenado mucho por el actual gobierno. Que no está a favor de muchas cosas que se dieron en ese proceso de paz. Y cada vez escuchan menos a las comunidades. Yo siento que la sociología debe ser, como dice Bourdieu, debe ser un deporte de combate. Porque yo sí siento que tú puedes estudiar muchas cosas. Pero si no te comprometes con lo que estudias a cambiar aunque sea tu pedacito de tierra más cercano. No vas a hacer nada. Siento que es un compromiso social que uno adquiere cuando estudias esta carrera. Yo sé que podría trabajar perfectamente haciendo marketing para Coca-Cola y me encantaría. No sé si se lo puede negar. Pero también sé que podría trabajar por la gente y para la gente que es lo que más me gusta. Eso es algo que me decepcionó un poco de la carrera. Ya que ustedes me preguntaban mucho que me decepcionaba la carrera. Y es que no hacíamos tanto campo. En la sociología tiene dos cosas muy importantes. Por un lado está la teoría y por el otro lado están las herramientas que te permiten trabajar con la comunidad. Y eso le llamamos metodología. Bueno, en realidad son cualquier tipo de herramientas que te permite acercarte a tu objeto de estudio. En mi caso puede ser la comunidad. O puede ser la lectura. O puede ser las prácticas de lectura. Que sería mi objeto de estudio en la tesis. Que por cierto, cuéntame en los comentarios si les gustaría saber sobre mi tesis. Todas estas cosas te ayudan a entender. ¿Por qué? Porque la sociología no solo tú tienes que explicar las cosas. Sino que comprobarla empíricamente. Eso no es diferencia de otras ciencias. Por ejemplo, de la filosofía. Tienes que comprobar y hacer un análisis de datos. Porque si no hay un sustento material visible. Tu teoría queda como pura carreta. Aunque hay sociología de conocimiento que se dedica precisamente a estudiar. Sobre lo que otros estudiaron. Y a formular una teoría. Pero no es mi campo de estudio. A mí me gusta mucho lo que es la estadística. Los estudios. Me gusta hacer mucho estudio empírico. Lo primero de estas cosas que les traje es evaluar sus situaciones sociales. No sé. Se presentó un desplazamiento forzado de un grupo E a otro lado del país. Pero ese grupo que se desplaza a ese lado del país. Modifica las prácticas del grupo que está en ese espacio. ¿Por qué pasa? Porque pasó el proceso de desplazamiento. Y porque pasa que modifican esas prácticas de los grupos en donde se están hablando. Realizar investigación académica. Que esto es una parte muy difundida dentro de la sociología. La mayoría de sociólogos la hacen. Me encanta hacer. Yo soy muy apasionada por la investigación. Pero por temas nuevos y por temas recientes me gusta mucho. El tema de investigación en digital. El tema de comportamiento de individuos en medios, en redes sociales por ejemplo. Diseñar instrumentos para investigación. Dar resultados de algo para acercarte a un fenómeno. Por ejemplo, el censo que es un sistema de medición de la población colombiana. Eso lo diseñan los sociólogos. Por ejemplo, una herramienta que yo utilicé mucho para la tesis fue la encuesta Bienal de Cultura. Que es cómo se entiende la cultura colombiana. Y cómo los individuos acceden a la cultura. Eso lo hace un sociólogo. Analizar y comunicar resultados. Que va muy de la mano con lo que ya les acabo de contar. Entender, valorar y explorar los procesos. Por ejemplo, qué hace que un grupo se siente en una zona y no en otra. Conformar equipos para intervenir en situaciones específicas. Por ejemplo, tenemos que intervenir en una comunidad de Chocó. Para hacer que su tasa de natalidad baje. Eso lo hace un sociólogo. Pero debe modificar las prácticas de los individuos. Entendiendo las prácticas de los individuos. Para lograr el objetivo. Porque es importante, por ejemplo, que la tasa de natalidad baje. Porque va a permitir que los pocos hijos que nazcan dentro de una familia o un grupo. Sea más probable que sea la educación, por ejemplo. Y eso tiene muchas otras cosas de base. Brindar un asesoramiento técnico. Un acompañamiento a todas estas prácticas. Al gobierno, a las empresas. Hacer como planes de cambio. Eso se puede entender al interior de una empresa también. Como hacer clima organizacional. Hay otros sociólogos que se dedican a la docencia. Los que quieren enseñar. Que también me gustaría, pero no sociología sino literatura. Así muchas otras cosas. De verdad que en la sociología hay muchos campos de estudio. Aquí en Colombia no está tan valorado el sociólogo. Por decirlo de alguna manera. No sé en otros países si ven este video. Cuéntenme. Porque mucha gente no sabe qué es lo que su sociólogo no entiende. Porque es importante. Todas estas cosas, ¿no? También me motivó mucho estudiar esta carrera. Saber que puedo trabajar por las comunidades. Trabajar por los demás. Eso me gusta. Pero eso es también otra cosa que ustedes me decían. ¿Qué pensabas al principio y qué pensabas al final, no? Yo pensaba al principio que era una carrera en la que tú ibas a trabajar. Por las comunidades en las que tú les ibas a enseñar. Y en la que tú ibas a cambiarle las cosas. Y las condiciones de vida. Y eso es como súper falso. Nadie cambia sus condiciones de vida si no quiere. Tú no vas a trabajar por ellos. Van a trabajar todos. Eso es lo que más me gustó de la carrera. Porque tú aprendes. Tú le das un conocimiento. Y yo ellos te dan otro conocimiento. Eso me gustó muchísimo. También me gustó el tema de que aprendí. Abrí mi perspectiva sobre el mundo. Yo era un poco pedante antes de iniciar la carrera. Pensaba que sabía muchas más cosas que la gente. Me avergüenza. Pero la sociología me enseñó que todos sabemos muchas cosas. Y que tenemos conocimientos diferentes. Además, me encanta mi carrera porque puedo ser nerdy de lo que quiera. Por ejemplo, el otro día estaba estudiando Harry Potter. El otro día estaba estudiando campañas de marketing en digital. Por eso ustedes ven que a mí se me hace tan fácil hacer conexiones entre una cosa y la otra. Es porque me encanta. Me encanta la cultura mainstream. Creo que si yo fuera investigadora de algo sería investigadora de la cultura mainstream. Que se define como cultura de masas. Que me encantan. Y ustedes saben que yo soy súper negro y me encanta estudiar tendencias y demás. Por ejemplo, el efecto de Rosalía, como yo le llamo.